Hola queridos hermanos, la mala y la buena voluntad. En definitiva lo que hace bueno al hombre, sea varón o mujer, es la buena voluntad. Y lo que lo hace malo al ser humano, varón o mujer, es la mala voluntad. Por eso es que toda nuestra vida tenemos que tratar de ser buenos, con voluntad, con una voluntad firme. Sabiendo que la gracia de Dios, la fuerza de Dios, la ayuda de Dios no va a faltar. Por eso el Señor nos creó seres libres, nos dio los medios para avanzar en el bien, para hacer el bien y rechazar el mal. La guerra, con todo lo que implica, es una de las imágenes más terribles de la mala voluntad del ser humano a lo largo de la historia. Y por eso es que nosotros al rezar por la paz, por el final de la guerra, de esta guerra y de todas las guerras, que hay muchas en el mundo, algunas incluso ni siquiera se las nombra, es que nosotros estamos rezando para que el ser humano sea más bueno, para que rechace el mal, el mal que es el pecado, el pecado personal que lo separa al ser humano de Dios y de los hermanos, el mal que son todas las consecuencias del pecado. La situación sigue muy, muy grave y si bien hay algunas conversaciones, como les comenté, de que empezarían a ser tratativas otra vez para un cese de fuego, ojalá, Dios quiera, todavía no hay nada en concreto y aquí, en la Franja de Gaza, se siguen sintiendo los bombardeos, las actividades militares de todo género, hay muchos muertos, sobre todo en la parte al norte, pero no solamente, también en la parte del sur, en muchos lados hay, con cada bombardeo, como siempre decimos, porque es la realidad, se destruye más infraestructura, se cae en casa, hay gente que queda ahí abajo atrapado, gente que muere ahí mismo, por eso es que Dios nos conceda el ver prontamente el inicio del final de esta guerra, con el cese del fuego, con la posibilidad de que entre muchísima ayuda, muchísima ayuda. Nosotros tratamos de hacer todo lo que podemos hacer, el bien que podemos hacer, pero me venía a la mente aquello de San Pablo, se desmorona nuestra casa terrenal o nuestra tienda terrenal, una se desmorona en todos lados porque pasa el tiempo, no hay que engañarse, también donde hay paz el ser humano va perdiendo la salud y va perdiendo un montón de cosas, eso es así. Sí, pero aquí hace más de un año que falta de todo y cuando decimos de todo, de todo, la gente ahora empezó más el frío, el fresco, entonces bueno padre, algún abrigo, gente que necesita agua o agua de mejor calidad, medicamentos, medicamentos, medicamentos hasta lo esencial, por ejemplo hay una señora que ha perdido la vista, que es ciega y que el algodón, para que vean el algodón que se consigue, que gracias a Dios se consigue, no es de muy buena calidad, entonces justamente las hijas la tratan con la medicina y también con cosas caseras, evidentemente con el plachet del doctor, pero a ella le produce dolor eso porque tiene algo, entonces bueno, el algodón o las medicinas para la presión o para, como es, para la diabetes o incluso cosas que tenemos que reparar, las vamos reparando como podemos, algunas las conseguimos, como sea, por ejemplo hemos reparado los techos porque ya empezaron las lluvias, nos ha costado mucho, muchísimo, porque no se consiguen esos materiales, entonces lo que se consigue, se consiguen a precios exorbitantes y también es una dificultad para ver, porque no tenemos los medios, entonces digamos, nosotros tratamos de poner buena voluntad, pero lo principal es la buena voluntad, no solamente las cosas que uno hace para vivir y sobrevivir en donde sea que nos toque, sino y principalmente para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir los mandamientos de Dios, el mandamiento supremo de la caridad de nuestro Señor Jesucristo y vivir todas las virtudes, por eso pidámosle mucho a la Virgen para que seamos personas buenas, que tengamos buena voluntad, que vaya muriendo nosotros el hombre viejo con todos sus pecados, con todas sus miserias, a fin que la luz de Cristo brille aquí en Gaza y en todas partes del mundo. Que la Virgen Santísima los bendiga. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ah, y les doy las gracias porque hemos llegado a los mil suscriptores del canal de la parroquia, que es para, como les decía, para sobre todo hacerlos, los vivos de las misas solemnes que se hacen, entonces una gran ayuda, ya estamos en condiciones de hacerlos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.